Hay un solo corazón que te ha de querer más Encuentre una razón hay para quererte a ti Un solo corazón y yo lo tengo aquí Muchos siglos de dolor y muchos de pena Me amenazan caer Y es que me amenazas tú con no quererme dar tu vida Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un minuto de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor te lo puedo pagar Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un minuto de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor te lo puedo pagar Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor